Lo que realmente suceden cuando Estados Unidos tiene una alerta de guerra, o una alerta de estas características, es que sobrevigila o pone sobrevigilancia en sus fronteras. Y esto puede significar, para el caso particularmente de nosotros, una mayor lentitud en el acceso o en el cruce, simplemente en los cruces fronterizos. Ese sería un primer efecto. Un segundo efecto que podría darse es que una parte de los soldados que estuvieran acantonados en Fort Bliss fueran desplazados en algún momento hacia la zona de guerra. Y esto también haría que bajara la actividad económica en el paso, en algún sentido, y lógicamente a nosotros también nos afectaría porque seguramente hay algún tipo de intercambio que puede desarrollarse a través de Juárez. Y la tercera es que hubiera alguna demanda adicional de ese tipo de productos, como teléfonos, podía haber algún tipo de productos, incluso hasta televisiones, no sé, que estuvieran requiriendo si acá o se usan con fines de vigilancia. Y entonces habría algunas de las empresas que estuvieran generando algún tipo de productos adicionales. Tenemos productos médicos y tenemos también todo lo que son telecomunicaciones. Y hemos visto que en condiciones, por ejemplo, de desastre, aumenta los requerimientos en el área médica, pero en épocas de guerra aumenta mucho más, ¿no? Y lo mismo sucede con las telecomunicaciones. Entonces eso podría incrementar los pedidos de empresas que lo manufacturan. Podría ser un teléfono para mantenerlos, si bien tiene ya una reserva, que pudiese accederse la reserva por una situación como la que están presentando. Y a nivel internacional, en la economía en general, ¿qué efectos podría...? Bueno, ahí lo que podría pasar es que hubiera algún grupo de países que buscaran aliarse contra Corea del Sur, pero a su vez Corea del Sur tener también aliados, y que esto genere, esperemos que no, una situación de guerra realmente, y entonces normalmente este tipo de economías que se dan suele estimular la economía porque se demandan uniformes, se demandan balas, se demandan armas, se demandan productos médicos, se demanda todo para la guerra. Y si bien es cierto, ya no son guerras con estos gigantescos ejércitos que anteriormente te llevaban a... En las guerras volvieran millones de personas, y como consecuencia de la guerra otros millones, pues esto hacía que muchos de los productos que estuvieran generando fueran precisamente para aliviar o problemas de enfermedades o incrementar los niveles de defensa de los diferentes países, y eso implica cañones, ahora telecomunicaciones, implica rifles, implica pues todo, y lo que esto deriva, industria siderúrgica, industria del plástico, industria del vidrio, etc. Sería un gran estimulante. Incluso algunos piensan que hace falta una guerra de estas para reestimular la economía mundial. Algunos piensan, en términos estrictamente fríos, porque eso pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, de ahí emergen Inglaterra y Estados Unidos como grandes potencias. Pero la realidad de las cosas es que uno no desearía un conflicto de esos y que en todo caso la actividad económica vaya fluyendo en función de condiciones donde la sociedad convive de manera pacífica. ¿En caso de los combustibles también no afectaría, por ejemplo, si hay bien? Sí, ahí hay una parte importante, porque habría una sobredemanda a corto plazo de combustibles que tienen que utilizar para las naves, todo lo que son los barcos, todo lo que son el traslado de víveres, el traslado de armas, el traslado de todo, y lógicamente aumenta la demanda de este tipo de combustibles y no solamente para resolver el problema de corto plazo, sino como reservas adicionales ante situaciones de alargamiento de un conflicto bélico. Entonces, al aumentar la demanda, ¿aumenta el precio internacional? Se puede dar un incremento, en el corto plazo sí, se da un incremento, puede dar un incremento en el corto plazo. Incluso la mera expectativa de que puede haber la guerra y cada vez está más cerca, puede empezar a generarse un esquema especulativo, no solamente en petróleo, sino en alimentos, en materias primas, y esto te puede desencadenar en el corto plazo también un proceso inflacionario que puede verse acrecentado si la extensión de guerra se mantiene, porque habrá países que no van a producir y otros que van a producir, pero finalmente están produciendo sobre una demanda excedente que no estaba prevista en condiciones normales. Y esto puede suceder. ¿Y con el aumento del petróleo pues aumenta el precio a nivel internacional? No, y te aumentan las gasolinas, y te aumenta la electricidad, y te aumenta el agua, y te aumenta todo, porque todo está movido finalmente por hidrocarburos. Y entonces no hemos logrado resarcirnos de esa energía, a pesar de que se han hecho esfuerzos en México, todavía no importantes, en lo que es energía eólica, energía eléctrica, energía hidráulica, energía solar, nos faltan muchos años para llegar a esto, entonces el petróleo sigue siendo un factor fundamental, incluso hasta de equilibrio internacional, para este tipo de situaciones de guerra.